Amigos, amigas, muy bienvenidos a este programa donde vamos a tratar de entender, comprender y ver la parte práctica de un curso de milagros este libro que parece una biblia de gordo que es, creo que son 500 páginas o más es un libro que ha transformado la vida de muchas personas, incluida la mía y es un libro que bien entendido, bien comprendido, también puede transformar la tuya mucha gente que compra el libro, lo primero que le ocurre, como me ocurrió a mí es, uff, madre mía, ¿cómo me voy a leer yo 500 páginas? error, un curso de milagro no es un libro de lectura, no es para leer es un curso el cual hay que hacerlo en un año es decir, este curso dura un año si pretendes leerte el libro antes te vas a cansar y además no va a tener la parte terapéutica que realmente puedes adquirir por ello, porque hay mucha gente que abandona casi al principio de comprar el libro que realmente, como digo, es un curso he pensado hacer este, esta masterclass especial primero para poder comprender qué es realmente un curso de milagros para qué está diseñado, qué tiene que darnos y segundo, quiero que aprendas cómo utilizarlo y cómo beneficiarte de él si lo haces, como yo te voy a explicar, sin duda vas a cambiar tu vida bien, empecemos por decir que este curso, un curso de milagros fue escrito en 7 años, se tardó 7 años en escribir fue escrito sobre la década de los años 60 y fue escrito por Helen Schutman y William Tufour este curso, un curso de milagros se presenta como un camino verdadero a la transformación y al cambio espiritualmente hablando este libro a lo largo de muchos años ha alcanzado mucha popularidad y hay gente muy famosa y de distintos rangos, pensamientos, profesiones que confiesan haber cambiado sus vidas con un curso de milagros el curso de milagros se basa en una premisa fundamental por decirlo así y esa premisa es que nuestro mundo está inmerso en el miedo en el conflicto y la separación y que estos problemas son el resultado de pensamientos erróneos y distorsionados que hacen que tengamos la vida que no queremos tener el objetivo principal de un curso de milagros es enseñar a las personas enseñarnos a cambiar nuestra percepción de la realidad alejándonos así del miedo y el ego para encontrar la paz espiritual y la unidad espiritual la paz interior y la unidad espiritual ese sería el fin principal de un curso de milagros bien, como he dicho antes, hay gente que cuando coge el libro dice, Dios mío, cómo me voy a leer todo esto y no entiende ni cómo está compuesto el libro porque el libro, el curso, realmente son tres libros tres partes una parte sería el texto la otra sería el libro de ejercicios y una última, el manual para el maestro vamos a diseccionar estas tres partes bien, el texto obviamente establece los principios fundamentales de este curso y presenta la teoría de las enseñanzas de un curso de milagros nos explica conceptos, por ejemplo, como el perdón la verdad, la relación entre el yo y Dios y cómo estos conceptos se pueden aplicar a nuestras vidas para transformarlas la segunda parte, el libro de ejercicios este libro ofrece una serie de lecciones diarias que el estudiante tiene que seguir durante, como he dicho antes durante un año cada lección se centra en cambiar tu percepción, tu mentalidad y ayudándote o alentándote alentándote, perdón a la práctica del perdón y la aceptación como vía hacia la paz interior sé que igual esto que estoy diciendo es muy profundo y de hecho, antes de continuar, quiero decir que no todo el mundo está preparado para un curso de milagros dado que el contenido de este curso es muy profundo y debido a múltiples cuestiones hay gente que no está preparada para entender o asimilar ciertos conceptos y cuando empieza un curso de milagros lo abandona esta es una razón que suele ocurrir pero yo digo, si has comprado un curso de milagros y todavía no estás preparado ponlo en un sitio preferente donde lo veas y cuando sientas que tu mente y tu corazón están preparados continuo, la tercera parte de un curso de milagros es el manual para el maestro esta sección te va a proporcionar orientación adicional para si en algún momento tú eres terapeuta o formador y quieres enseñar digamos, estas ideas a tus alumnos digamos que esta tercera parte no es obligatoria en cuanto que si no vas a enseñar pues no es importante que la leas o que la lleves pero si vas a dar cursos o formar a gente en un curso de milagros como es mi caso, pues sí te aconsejo que la hagas antes de continuar una parte muy importante que quiero resaltar es que un curso de milagros no tiene ninguna relación con ninguna religión de hecho, un curso de milagros ha transformado la vida de ateos o de personas también de muchos, múltiples pensamientos religiosos o credos es decir, es una herramienta de autorreflexión y transformación no tiene que ver con ideas religiosas aunque se hable de Jesús, de Jesucristo, de Dios, del perdón pero cuando ya te vas adentrando en un curso de milagros te das cuenta realmente que las ideas religiosas, si es que las puedes ver no son más que realmente consejos o caminos para encontrar, como digo, esa transformación interna y esa paz interior bien, surge ahora la pregunta ¿cómo te puede ayudar un curso de milagros? bueno, este curso puede ayudar de diversas maneras no solo de una por ejemplo, te puede dar paz interior y puede reducir el estrés cuando haces las prácticas diarias de un curso de milagros y empiezas a comprender y aplicar esas enseñanzas digamos que todas las preocupaciones que tenías vanas, banales empiezan a, si no a desaparecer a reducirse con lo que hace que ese nivel de miedo, de estrés de, vamos a decir, de falta de paz desaparezca repito e insisto por lo menos es lo que a mí me enseñaron y he captado que el fin principal, sobre todo de un curso de milagros es ayudarte a encontrar la paz y las cosas que quitan la paz pues suelen ser preocupaciones excesivas por el dinero estar siempre preocupado en exceso por el trabajo por la salud el exceso de preocupación y el miedo al futuro suelen quitar la paz y entonces es el fin, sobre todo de un curso de milagros también un curso de milagros puede ayudarte a mejorar las relaciones con los demás incluida la relación con tu pareja ¿por qué? pues porque este curso se enfoca en el perdón y la aceptación como herramientas para sanar relaciones dañadas ¿cuánto cuesta? ¿cuánto nos cuesta a los egos aceptar que hemos hecho daño a alguien? aceptar que nos hemos hecho daño a nosotros ¿cuánto cuesta perdonar y perdonarnos? pues en un curso de milagros se deja claro que si no hay perdón no hay sanación el no perdonarse o no perdonar a otros es una cárcel te atrapa y te hace ser el esclavo de ese estado y te quita como he dicho antes la paz al cambiar la percepción y el juicio hacia los demás puedes mejorar vas a mejorar las relaciones con los demás y experimentar una armonía que nunca te habías imaginado en tu vida bien, ¿en qué más te puede ayudar un curso de milagros? pues en tu crecimiento espiritual el curso de milagros guía a los estudiantes a una comprensión más profunda de todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual y la relación, su relación con lo divino y repito y no me cansaré de decirlo cuando hablamos de relación espiritual y divina no hay religión, ni credo, ni mandato que tenga que ver con ninguna religión como he dicho antes un curso de milagros ofrece un camino para aquellos que buscan la verdad que buscan un crecimiento espiritual que buscan una comprensión más profunda de las cosas de la vida y que buscan saber cuál es su misión cuál es su propósito un curso de milagros te puede ayudar en ese aspecto también te puede ayudar a resolver conflictos internos cuántas personas han venido a mí en 25 años con conflictos de todo tipo infancias dolorosas, abusos sexuales maltratos, falta de afecto por parte de los padres o de la familia, etc, etc, etc por ello esos conflictos que a la vez crean un dolor o un daño interno tienen que ser sanados y un curso de milagros te va a ayudar a sanar todo eso que haya que sanar que tienes ahí dentro como una herida sangrante también te va a ayudar un curso de milagros a superar la culpa y el remordimiento dado que una de las ideas que promueve un curso de milagros es que todas las personas merecemos el perdón y el amor con estos dos conceptos puedes sanar culpa y remordimiento necesitamos una liberación emocional y espiritual y si tenemos culpa y remordimiento no podemos lograrlo también al hacer un curso de milagros vas a poder encontrar mayor sentido de propósito en tu vida porque al explorar los temas espirituales profundos que vas a encontrar en un curso de milagros pues vas a poder entender en profundidad cosas que antes el ego o el juzgar las cosas y las personas no te permitía también hacer un curso de milagros te va a ayudar a desarrollar la empatía y la compasión que importante es la empatía y la compasión porque como he dicho como te va a ayudar a fomentar el perdón y la aceptación pues te va a ayudar a desarrollar digamos una empatía una compasión hacia los demás dado que en el momento que no juzgas a nadie ni te juzgas a ti pues hay liberación bien también te va a ayudar un curso de milagros en la toma de decisiones verdad que nos pasa cantidad de veces en la vida que no sabemos si ir a la izquierda o a la derecha arriba o abajo o no sabemos si coger el blanco o el negro y nos quedamos bloqueados sin saber qué hacer con nuestras vidas pues al cambiar las percepciones de tu realidad con un curso de milagros sin duda vas a poder tomar decisiones más sabias y alienadas con unos valores más profundos y a largo plazo bien también quiero que sepas que no se puede trabajar con un curso de milagros de cualquier manera es decir si vas a leer el curso milagros como si fuera un libro lo vas a abandonar el mismo día o en dos o tres días porque repito no es un libro de lectura es un curso pero además de ser un curso es un curso espiritual profundo las cosas espirituales profundas requieren su tiempo un año que te puede parecer mucho cuando hablamos de profundizar en lo más íntimo de tu espiritualidad no es nada un curso de milagros no está pensado para hacer cosas o cambios deprisa los cambios rápidos repentinos causan estrés y casi siempre salen mal porque todo cambio profundo requiere un tiempo más bien pausado bien cómo trabajar de forma adecuada entonces con un curso de milagros bien ante todo una palabra que yo siempre repito a mis alumnos y a mis lectores y a los que me siguen me seguís en este canal una palabra mágica disciplina es decir no puedes coger un curso de milagros y hacer un día una lección tres días después otra cinco días no tienes que tener la disciplina de trabajar a diario este curso es para hacerlo a diario cada día es decir tienes que tener un compromiso contigo mismo entendiendo que detrás de esa disciplina de ese trabajo diario llegará un momento aunque vas a empezar casi sin darte cuenta a obtener múltiples beneficios el camino de la transformación espiritual requiere por tu parte un compromiso y una consistencia tienes que dedicar tiempo como digo diario una lección y un texto diario tienes que mantener tu mente abierta si empiezas a estudiar un curso de milagros y empiezas a juzgar a eso que dice a mí no porque mi religión me dice o a mí me han enseñado va esto es una tontería no me ofende esto que está diciendo tienes que tener la mente abierta y no juzgar y dejar que la sorpresa la expectativa que no te esperas te sorprenda que es lo que me pasó a mí es decir yo cuando empecé a estudiar un curso de milagros me venían muchas ideas religiosas que me habían dado de niño entonces decía esto como puede ser esto no coincide esto o creencias que yo mismo había cosechado a lo largo de mi vida y las cotejaba repito para que pueda ayudarte un curso de milagros primer punto aparte de la disciplina tener una mente abierta deja que te sorprenda un curso de milagros después aplicación práctica esto no se trata solo de teoría ahí no hay solo letras porque entonces no se llamaría curso un curso es algo que te enseña a hacer algo a cambiar algo o a beneficiarte de algo por tanto el intentar el que intentes aplicar lo que vayas aprendiendo también es necesario es decir no te quedes solo con la teoría sino que si coges una idea práctica llévala a tu vida porque si no entonces no estarás haciendo un curso de milagros perdón y otro perdón es una de las claves de un curso de milagros es dijéramos que es la idea central de un curso de milagros tienes que aprender dice un curso de milagros a perdonar y a perdonarte cuidado con este concepto que eso no significa poner una mejilla y luego la otra como dicen los religiosos y hacer el tonto regalar tu trabajo ser sumiso y agachar la cabeza no esto no es así perdonar significa liberar no llevar cuenta más de esa situación quitarla cuando dices se perdona a esa persona y sigue eso ahí dando vueltas o sigues hablando de ellos que no has perdonado o no te has perdonado compartir con otros también es algo aconsejable lo que vayas aprendiendo en un curso de milagros cuéntaselo a otros cuéntaselo a tu pareja cuéntaselo a todo el mundo para que vean ellos también como si se pueden transformar como si se puede transformar la vida bien recuerda que un curso de milagros es una herramienta espiritual y por tanto cada persona puede tener una vivencia o una experiencia diferente si no vayas a buscar en internet o hablar con personas que ya están haciendo o han hecho un curso de milagros y les preguntes ¿y qué te pasa a ti? ¿cómo lo has experimentado? ¿y qué te ocurrió? porque lo que te digan ellos no será más que su propia vivencia con un curso de milagros es decir quiero que entiendas que lo que tú vayas a experimentar va a ser algo tuyo privado y único no tienes que compararte con nadie bien por tanto la forma de correcta de trabajar con un curso de milagros es leer un texto diario y hacer un ejercicio diario digamos que verás que el libro se comparte de tres partes como he dicho antes el texto los ejercicios y la última parte que sería manual para el maestro en caso de que quieras enseñar un curso de milagros pero yo no lo recomiendo hasta que por lo menos no hayas hecho una vez una vez el curso de milagros y digo una vez porque lo aconsejable es hacerlo varias veces porque a veces el ego se resiste a cambiar o a entender conceptos nuevos y hay gente que lo ha hecho un año y todavía le quedan resquicios pues a lo mejor tienes que volver a hacerlo dos o tres veces hasta que no lo hayas hecho como mínimo una o yo diría dos veces el curso de milagros no te aconsejo que puedas enseñar a otros bien llegado a este punto y antes de despedirme he captado he cogido las ideas principales mías repito mías que a mí me han sorprendido o que creo que son importantes y las voy a compartir contigo pero ojo son ideas que pueden valerte o no pero como he dicho antes eres tú cuando empieces un curso de milagros quien tiene que dejar que esas mensajes o propias ideas de un curso de milagros te te den la visión que tú necesites tener de acuerdo entonces repito voy a compartir unas ideas que he extraído que creo que son importantes y te puedan interesar una idea principal que yo he sacado de un curso de milagros es que nada real puede ser amenazado nada irreal existe en esto radica la paz de Dios esta es la frase de apertura cuando empiezas un curso de milagros y establece la idea central de que solo la realidad espiritual es decir la que tú vas a captar con un curso de milagros es eterna la realidad espiritual es eterna y por tanto todo lo que no es real como el miedo y la ilusión pues puede ser trascendido es decir no le hacemos caso el miedo la ilusión y otras emociones no son reales por tanto nada irreal existe el perdón otra idea el perdón es la llave de la felicidad también he sacado esta idea el perdón es la llave de la felicidad un curso de milagros como he dicho antes se enfatiza la importancia del perdón como un camino hacia la liberación la liberación de la culpa y la liberación del miedo y como un medio para encontrar la paz interior es decir una persona que no se haya perdonado no puede ser feliz porque está preso está encarcelado del odio del odio de la rabia del rencor es imposible ser feliz teniendo rencor y repito cuando perdonas no perdonas realmente a la persona te perdonas a ti por esa acción que te ha dañado es decir lo que nos daña no son las acciones de las personas sino la emoción que luego tenemos ahí analicemos bien la importancia del perdón como liberación y como medio para encontrar la paz también otra idea que yo he sacado de un curso de milagros no juzgues para no ser juzgado al abstenernos de juzgar a los demás cuando no juzgas a los demás podemos puedes liberarte de la culpa y el conflicto con las relaciones con los demás el mundo entero el mundo entero está juzgando a la otra parte del mundo que fácil es juzgar a alguien solo con lo que vemos con un 0,1% de lo que vemos de la persona para juzgar a alguien tendríamos que tener todos los datos todas las partes y aún así no seríamos quien para juzgar es decir tenemos muchos problemas con nuestro mundo con nuestra gente con nuestra pareja con nuestro jefe con todo el mundo que nos rodea porque siempre estamos juzgando eso que me dijo no está bien tenía que haber hecho eso otro tenía que mejor haber sido así la situación siempre estamos juzgando y por tanto esa actitud de juzgar nos quita paz también bien otra idea que he sacado es que el ego el ego es una ilusión el ego la identidad separada y basada en el miedo es una ilusión es una ilusión que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza espiritual el espíritu lo que realmente somos no teme a nada tiene fe confianza plena en Dios en el universo como tú quieras llamarlo entonces cuando entendemos que el ego nos crea ilusiones de variadas cuando nos liberamos de esa ilusión que es el ego empieza también ese proceso de liberación y de paz interior otra idea que he sacado de un curso milagros es que Dios es amor y aquel que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él fíjate que frase más profunda la repito Dios es amor bien lo has entendido Dios es amor y aquel que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él nuestra conexión con Dios tiene que basarse en el amor y la unidad el concepto que yo tengo de Dios obviamente no es un señor con barbas y con una corona sentado en un trono ahí en los cielos el concepto que yo tengo de Dios es el amor en todas sus facetas más profundas si te conectas con toda la profundidad con toda la intimidad del amor te conectas con Dios esta es una parte muy importante que yo he resaltado he sacado de un curso de milagros y por último quiero acabar con una frase que es bíblica pero que hoy la quiero aplicar a un curso de milagros la frase que dice los caminos de Dios son inescrutables es decir Dios como tú quieras verlo llegar a Dios o entender la salida de Dios puede tener múltiples caminos inescrutables no poder ver o entender en profundidad algo y quién sabe si uno de esos caminos puede ser un curso de milagros es decir nadie puede afirmar el camino para encontrar la paz y a Dios es este no es este no es aquel no porque los caminos de Dios son inescrutables y él te lleva por el camino más apropiado en cada momento a que puedas encontrar la paz que realmente es el mensaje como digo de un curso de milagros muchísimas gracias nos vemos en el próximo en el próximo vídeo ser felices bendiciones bendiciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.